Música Bueno, pues eso, todas las personas que se acerquen, tanto familias como jugadoras, como gente que les guste el fútbol sala, como gente que no, pues pueden hacer diferentes actividades, va a haber exhibiciones de freestyle esta tarde, de fútbol, que es una modalidad con una pelotita pequeña, hay carrera para los niños, una carrera infantil para todos los niños que se quieran apuntar, regalos, sorteos y bueno, luego pueden disfrutar de las diferentes cosas que tenemos aquí montadas, además del mejor fútbol sala. Música Bueno, poza un día, aldo bat eti poza, prestetik arrotasuna, ze beakindako lana balorakuta dago, gauza hoekin baloratitxenda, beakintzun lana, eta familiaren zazat, arrotasuna un día da, bai. Música Principalmente ese es el objetivo, pasarlo bien, divertirnos, al final durante todo el año cada uno ha jugado un equipo, y ahora pues este es el momento de juntarnos las amigas, pasarlo bien, echarnos cuatro risas sin esa presión que la competición durante el año requiere. Hombre, realekoneskak, gainera, tximisentzako realekoneskak oso berezziak izan dira beti, izan dira bere alabak, eta bai, ikustea realekonesak nola sartu diren mobida honetan, eta hau dena aurrera teratzea, ez da herrexa, eta sartu dituzten horruak, eginduten lana, hau día da eta eskertzekoa da, eta bide batez aprovechatu nahi dut, denei, eskerrake matekoa, eta bat ez dira intzaneri. Eta bide batez